La presencia grata de Benny Strong, el crooner y director de orquesta que brilló con su agrupación en todos los Estados Unidos a finales de la década de los 40 y en la primera etapa de los años 50, con este tema que fuera de los primeros que se difundieron a través de la antena de XENK. Qué bueno que le hemos presentado con About That Girl. Por otra parte, recordando la cápsula Vibraciones Musicales, que se transmitía en dos horarios, a las 6.30 de la mañana y a las 4.30 de la tarde, la orquesta de Félix Slavkin nos ha presentado de Luis la Calle de los Sueños. Vamos a continuar. Una vez que se presentaba esa cápsula en ese horario, a las 6.30 de la mañana en su primera emisión, Radio 620 continuaba con su programación habitual. Por supuesto, a las 8 de la mañana se tenía Notisistema en Red Nacional. Se regresaba a la parte musical aproximadamente a las 8.15 para que a partir de ese momento y hasta las 9 prosiguiera la música. Porque a las 9, exactamente en ese punto, comenzaba el directorio de la música que llegó para quedarse con una duración de dos horas a fin de presentar y difundir todos los temas que el público solicitaba a la entonces vía telefónica 55-53-6620, en el caso de Durango 341, y al 5-24-26-11, en el caso de Bartolache 1918. Bueno, pues vamos a presentar entonces con John Barry, esa rúbrica de entrada y salida, la del directorio de la música que llegó para quedarse, a la manera del británico John Barry. Es el tema de la película Desde Rusia con Amor. Por otra parte, Vangelis nos ofrecerá la rúbrica de Avances Musicales 620, este fascinante tema titulado Ahora te escucho. 4-11. Vangelis nos ofrecerá la rúbrica de Avances Musicales 620, Radio 620, la música que llegó para quedarse. Vangelis nos doy el año leaptóras como el ángelismo ensures que la música es más importante. Y al principio, la música que llegó para quedarse. Vangelis nos doy. 2-11. Vangelis nos ofrecerá la rúbrica de Avances Musicales 620, Conor4, la música que llegó para quedarse. Vangelis nas de sintonía sicurónica 25-53. V signature antes de la música, Vangelis nos jail oi á respecta de Qu bake 32 yaubidas. El único logo está apuntado en que se se alimiguabe vangelis nos ofrecerá la sangre. Vonde túularis nos de pánc Ni rúbrica de streaming. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal